Hoy nos hay una presentación de hallazgo preliminario para lo que se trata de la investigación científica, la calidad de la vida de los urbanos. Una investigación sumamente importante que se enfoca en la parte del bienestar de nosotros mucho en el físico, pero también en la parte mental, que es muy importante, pero también en la situación de la familia, en el contexto de la escuela y en el contexto de la barra. Y en este momento, a través de los resultados de aquí, nos adaptamos a nuestro camino hacia lo que es necesario. La política de la evidencia basada es muy importante para nosotros y nos ha invertido en diferentes investigación científica y en el proceso de investigación. Y el resultado de esto es que nos ha logrado llegar a participar de prácticamente todas las escuelas de la barra, y muchas gracias por asistir a las 5 y 6 clases de la escuela básica. Y por eso nos ha agradecido a todos los diferentes escuelas que se encuentran en diferentes escuelas que se encuentran en el lugar, entre otros, DPS, S.P.C.O.A. Pero sobre esto es algo importante, más participación que tenemos, para que se encuentren más valientes. Tiene alrededor de 3 mil muchos a participar y el reporte final queda claro, otro año para que la escuela sea. Lo que es importante, en todo caso, es que nos hagan el hallazgo en el preliminario. Nos hagan la petición de una mesura también en el investigador para que nos venga una proposición de cómo nos va a percurar para cada pasatante año. En el investigación hay que volver a repetir también para que nos hagan el desarrollo para que nos hagan el bienestar constantemente. Este es un proyecto que nos ha colaborado junto con el Ministerio de Enseñanza, el colega Andy Cruz, para que nos hagan el contexto de la escuela y la parte de la enseñanza también es sumamente importante. Y es importante para explicar, no solo para que nos hagan la parte cuantitativa, pero también la parte cualitativa. Y los investigadores también han tenido diferentes entrevistas con el staff de diferentes escuelas, pero también es muy importante que nos hagan el mayor a base de diferentes grupos de focus. Nosotros estamos esperando para que nos hagan la recomendación en concreto, ahora que en el onderzo que se hagan el reporte aquí está claro, así como el gobierno también nos hagan la implementación de esto aquí en la Universidad de Amsterdán, Ipa y la Universidad de Cochou, que han contribuido a la investigación aquí por el acuerdo con nosotros. ¡Gracias!